El mundo del derecho necesita de personas como tú, en las distintas y generosas formas en que es posible prestar la contribución. Sea desde el mundo académico o desde el ejercicio privado a la profesión, siempre tus aportes y miradas serán muy bienvenidas para una mejor justicia. Yo nunca me imaginé que la ceremonia iba a ser de tal envergadura de cariño y me he emocionado también que hayan puesto una placa cuando todavía estoy yéndome nomás. Creo que mi sentimiento, en este momento es un sentimiento de alegría, pero alegría por apreciar y ver y sentir el cariño de toda la gente con la cual he trabajado.